DJ Picham Así que reciban con un fuerte aplauso a Pirri Fuertes aplausos a Guillermo Arturo Prieto La Rota Sus Mercedes, buenas noches Sí, weón Bienvenido ¿Qué más, weón? ¿Bien o no? Todo bien, weón Bueno, marica, rico tenerlo acá Pensé que era más alto En televisión se ve todo empoderado Me lo dicen constantemente Pero eso sí tiene un pipí enorme, weón No sé si eso es cierto O es que es normal La sombra Pero como el tamaño es chiquito Es como... Como los enanos ¿Usted lo tiene? Algo así ¿Tan, tan? Exactamente ¿Pero es la foto? ¿Quién la tomó? ¿Usted la probó? No Alguien se tomó el trabajo de hacerle el... ¿Usted? No, no, yo no ¿Su trabajo? En las redes sociales Ok Es que con esa mierda de que ahora era un esclavo de TikTok Yo quería lanzarme a TikTok Le dije, bueno, una foto así en la arena Mostrando esa nalga blanca boyacense Boyacense Blancoteta Venga, quiero decirles una cosa antes de sentarnos Y bueno, yo no tengo mucho contacto con él Realmente somos como el agua y el aceite Para mí es una mierda Claro, la mamertería es todo lo que no nos conviene a nosotros Realmente a quienes estamos en el poder O bueno, estuvimos Pero este mamá me dijo, no, yo creo que la gente en Tunja No me va a recibir muy bien Y fue un gran recibimiento Gracias, gracias Les quiero decir Uno a veces piensa que no es profeta en su tierra Pero bueno Pues muchas gracias queridos paisanos Con mucho cariño aquí Porque dije, si no lo reciben bien Tengo guardado en una cajita a Nairo Quintana De aquí de Convita Pero Nairo no habla un culo Entonces dije, traigamos a Piri Bienvenido Buenas noches y sus Mercedes Hola, ¿cómo están? Son Mercedes modelos de dónde? Oh, se enteraron de los de Pipi Y se pusieron rojas al hablar con el muchacho De la territa que da cosas bonitas Pirix, ¿cómo va? Bien, weón No, no, no empezamos con la maricada, weón Usted es de acá y no habla así No, pero yo hablaba así aquí ¿Sí? ¿Usted era el play de Tunja? Quería Quería, sí Pero no me daba ¿Qué no le daba? Porque sabemos que en otras cosas sí le daba No, yo no quería hacer el play Pero mis amigos eran play ¿Quién es play acá? No sé, nadie ¿Cuál es el colegio más top? Usted diga, marica, es el más caro Es que cuando yo me fui de Tunja No habían colegios privados, por ejemplo No le puedo creer El colegio más play era El colegio de Boyacá Y el colegio de la presentación ¡Woohoo! ¡Woohoo! Cualquier momento se nos baja la entrevista Somos la uncoli de Tunja Sin hablar inglés Pero no lo entendieron Por lo que era público Aquí era el colegio de la presentación Que era aquel de las mamacitas aquí al lado Estaba el colegio de Boyacá El colegio del Rosario Pero mi pueblo era tan bacano Que los que eran play Y los que no eran play Estudiábamos en el mismo colegio Y eso era un poco democrático Me parecía a mí Chévere O sea, que es lo que proponen hoy en día Un poco de rico Con el pobre se mezclan Algo así Algo así La izquierda, la derecha, el centro Dos mezclados Vivió en un colegio democrático Por decirlo así Digámoslo que sí Con el Mi rector se llamaba El doctor Hildebrando Su escunda vida Tú era Calma, calma Porque aplauden cada huevonada que dicen Es que aquí aplaudimos todos Realmente no están aplaudiendo Y vaya uno a ver y sí Oiga, pero el rector no lo quería mucho Porque de hecho Usted lo zapió Lo boletió en algo Y lo abrieron En su momento no me quería mucho Porque era un poco caspa Hacía grafitis en los baños del colegio Ok, ok Y me echaron del colegio Por hacer un grafitis Se salvó que no había nadie en la policía Y pum, pum, pum Es que en esa época Y usted se va a reír Me dice Yo bailaba breakdance Eh, vi un video en TikTok Donde Bueno, eso fue un desastre Hace unas horas Hace unas horas Y casi se da con la lámpara O se dio Porque de mis mejores demostraciones De breakdance Que eran por allá En el siglo pasado No hay Videos Bueno, salí en un programa ¿Cómo era que se llamaba? Baila de rumba No, ustedes no había nacido No había nacido Pero usted imagínese Ser de acá de Boyacá Y que le gustara el breakdance O sea, yo andaba con una tabla Y con un gorro en la cabeza Con cuatro amigos Dando vueltas en la espalda Un burres que es mercado Aquí en Tunja Imagínese los paisanitos Viniendo a traer sus Sus mercancías al mercado Y nos dijimos Ay, Virgen Santísima Les dio el más Zambito Hasta en las drogas Hasta perica fumarán Fumarán Desentendido Malentendido ¿Y por qué dejó el breakdance? Pues porque una parte de mí Es totalmente boyacense O sea, siempre he expresado Mi orgullo de ser de mi tierra Nunca lo he negado Siempre soy el de acá A mi manera Pero otra parte Siempre fue muy hambrienta De todo lo nuevo De lo que Digamos, hoy vivimos En una época En la que cualquier persona En cualquier parte del mundo Que tenga conectividad Se puede enterar De lo que está pasando Hoy en China O en Rusia O qué es tendencia O qué no O qué oportunidades tiene En mis tiempos En la prehistoria Cuando no había sido Dos canales de televisión En mis tiempos En la prehistoria Sí, pero sí es muy bien La prehistoria Pues yo era un joven Con un joven Dios mío Suena muy cucho Era un chino Hávido De todo lo nuevo Que el mundo pudiera mostrar MTV acababa de nacer Me encantaba la música Nueva Que propusiera cosas nuevas La cultura nueva Todo eso me gustaba Y era un poco limitante En esas épocas Estar acá en Tunja No, estar en Colombia Pero en Tunja Entraba MTV En esa época No entraba Ni en tu casa En la mía Sí, pero Más jodido Que llegara Marica A Tunja Se calman Que los de la ruana Son ustedes No jodan Esto está muy grave Este teatro Me trae unos recuerdos ¿Qué recuerdos? Breakdance En este teatro Toqué un par de boobies ¿Así? Cuando era teatro de cine Ok Pues hacer lo que se podía Porque Por debajo de la ruana Marica ¿Por qué? Por debajo de la ruana Porque la verdad Yo nunca fui exitoso En esas vainas O sea La verdad Salí de esta tierra Todavía prístino Y virginal Es verdad No me lo daban Es verdad Me dijeron que A los 19, 20 años Todavía era virgen Así es Casi no salimos Casi me toca meter abogado Para esa vaina Y ahora ¿Cómo ha culiado? Sí Pero digamos Que pudo ayudar En algo En ese tema En la televisión Para usted De pronto Encarrilarse Y coger No papi A ver Si hubieras Tenido que hacer La televisión Hubiera tenido que Empezar La virginidad A los 30 Y no, no, no La llegada a Bogotá Me ayudó un poco Es que yo tenía un problema Y es que Era más chiquito De lo que me ves ahora Sí, porque Tenía una hueva muerta Lo que es La desinformación De estos hijos No Pirri tenía una hueva muerta O la tiene hoy por hoy No tenía una hueva muerta Ni ha estado muerta Y funciona muy bien Pero tenía un problema Y es que Cuando uno nace Los bebés nacen Las dos huevitas Caen ahí En su cunita Y secretan La hormona Del crecimiento Con otras glándulas Endocrinas Yo nací Con una huevita Que cayó ahí Muy bien Y la otra Se quedó amañada Ahí en ese conducto Y vinieron a descubrir Que no había bajado Ahí hasta que Un médico Me hizo así Porque ninguna chica Me había hecho así Oiga Mire se nos regó El macallan Pero bueno Oiga y usted Tomando solo No vamos a jartar Pero sigamos en su huevo Hágale huevo Estábamos en mi huevo Entonces Me dijeron Mira La temperatura De la hueva de Pirri No estaba en la temperatura Que debía ser Porque pues debe ser Una temperatura De 35 grados Aprox La temperatura Para producir La hormona de crecimiento Es 37 grados No Es 39 grados Claro Estaba en 35 Y no estaba Que usted creciera Y era una hueva caída Tenía que estar Un poquito más fría Aquí Para poder producir La hormona de crecimiento Exacto Y no lo dejó crecer No lo dejó Porque la otra estaba ahí Si me dejó crecer O sea yo tampoco Daba para más Esta es mi genética Huevo Lo que pasa es que Me llegó tarde No De pipí estamos bien Pero de hueva Gracias ¿Te ha gustado? Me ha encantado Coño Venga que lo he visto Todas las noches Antes de dormir Miro el pipí de Pirri Ya Es más Pongámoslo 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 Bajémoslo Y deleitemos la vista Hombres Cierren los ojos Porque en este frío Debe ser muy berraco Uno ver semejante animal Yo creo que puede tener Algo que ver Con el frío de Tunja ¿Nunca? No yo creo que sí Porque es que uno Acá en Tunja Orina así O por la mañana Va al colegio así Y eso es lo que lo hace Pudo haber sido Yo no sé Lo que ayudó a De pronto De pronto De pronto ¿Es real? La verdad es que Viéndolo así de grande Dice uno Digo la foto Dice uno Claro cuando yo la puse En el teléfono Nunca me fijé en eso Creo A ver Claro porque él está así Él está así todo el tiempo Entonces uno no se fija en eso No a ver La historia de esto Es que como estamos Esclavos de las redes sociales Subámoslo Le digo yo a mi productora Oiga Tomémonos una foto Con estas nalgas boyacenses Aquí en la arena Y hagamos un chiste Sobre lo blanco que estoy Y publicamos la foto Nunca nos O sea Nunca nos Nunca nos Una foto en un teléfono Es así de chiquita Pero la publicamos Y alguien le hizo Zoom Que desocupe Y aunque yo creo Que es un poco más Efecto de la luz Si no me las voy a dar Del pino ahora Solo puedo garantizarle Al público De que ahí está Que es funcional Y que está bien Y en este momento Digamos Está disponible Para la gente Para la gente En general no Porque aunque soy Muy abierto A todos los géneros Y expresiones Y Ahora vamos En el LG B T Q R Que Más Más Por el momento Solo a las chicas Ok Mayores de edad Menores de No voy a decir Oiga Acá nos cuentan En la información Que nos manda Su querida madre Que le ha saltado Es Muy virgen Casi Casi le arranca Un peso ¿Tu mamá De control De la hueva? Si Mire como mandó La información Su mamá Tiene una sola hueva En su lugar Esa es la hermosa Mamá de Pirri Le faltó complementar Que ya están las dos En su sitio Pero mire La otra le quedó Mal acomodada Y no funciona bien Entonces Por eso Es un hombre pequeño ¿Quién lo mandó? Su madre Mire Guillermo Arturo Prieto La rota Su mamá Es la única Que le dice Guillermo Arturo Le dice Memo En la familia De niño Le decían Chirrimpliz Chirrimpliz Y se nombra A sí mismo Como un enano Resentido Lo nominaron A un Emmy Eso es Usted sí sabe Que es esa vaina No tengo Ni puta idea Y Tamplay ¿Qué es? ¿No? El premio más importante Ah De los Emmys De los Emmys Sí También Nominaron a un premio De Emmys Pero ¿Y por qué A los Emmys a usted? A mejor documental Por el Y ya Pero nominado Nunca Ah no Te quedó chiquito Weón No perdón Perdió Pues sí Weón Tristemente Simplemente Nominado A mejor documental Creo que nadie Ha repetido Esa tristeza No ganamos Pero bueno Nunca Colombia Había sido nominada A un premio Emmy A mejor documental Fue de Tunja Para el mundo Y fue el primero En lanzarse En Bungie También en el país Con Es un irresponsable Con una Ni siquiera Con la elástica Porque no tenía La plata Para hacerlo Pudo haber partido Esos cuerpos No fue particularmente Con estas cabullas Boyacenses Pero sí Con unas cuerdas De escalar Y empecé Haciendo puenting Porque no tenía No tenía plata Para hacer Bungie Que era el elástico Pero fue el primero En 1993 Traje las primeras Cuerdas De Bungie A Colombia Porque quería Botarme de un puente Y Como es la vida Eso terminó Abriéndome la puerta Para terminar Trabajando en televisión Porque claro Obviamente No tenía Las influencias Que tú tienes Para entrar Directamente Tocaba hacer Alguna payasada No pues el canal Es nuestro Prácticamente Era nuestro Bueno es tuyo Era mío Era suyo Se lanzaba Todo el tema Ah pero venga Es importante Esto que acabo de decir Para Casi le arranca Un pezón A la mamá Tomando teta Ella también Lo mandó Tomó leche de teta Como hasta los cuatro años Y una vez Casi le arranca Un pezón a la mamá Cuando le estaban Saliendo los dientes Es cierto A medias Dice que tomaba Leche de teta Porque no había Plata para comprar Leche de tarro Y Sé que No es leche de tarro Pero seguramente Ya que no Trabaja en el canal Y es un influencer Más Le tenemos Su maldita leche Para que no le muerda Los pezones a nadie Un regalo Que es un poco tarde Para alivianar El dolor de mi madre Pero bueno Gracias Efectivamente No hasta los cuatro Pero sí como Hasta casi los dos Mi mamá Medio pecho Eran otras épocas Y de verdad No alcanzaba Para el tarro Del suplemento Y cuando me empezaron A salir los dientecitos De leche Ah güey Pucha yo que soy Un carnívoro Claro Yo me imagino Ese cuadro Eso debe ser Como medio Twilight Con una película De Ed Wood El pezón Echando leche Y sangre Al tiempo El niño vampiro Ahí Y la madre Gritando Es verdad Eso marcó Mi vida Para siempre Esa era mi infancia Lo sigue haciendo Trato Pero ahora Ya sé hasta Donde morder Algo se aprendió Porque ya no son De leche Sí Uno ya trata De entender Hasta donde Es el Ah Y después Ah Imagínese las vainas Que me iba a enseñar Mi mamá Sin saberlo ¿Cómo Cómo ha sido Esa relación Con su madre Porque No fue la misma Con su padre Sino hasta el final Ya en los últimos días Antes de morir Usted tuvo una relación Muy cercana Con su papá Pero siempre hubo Como De alguna manera Como un resentimiento Con él No sé por qué Pero con su madre Siempre ha sido Muy estrecha Después tuvo una relación Muy estrecha También con su padre Pues ya al final Y eso también Como que tuvo Un descanso En su Cabeza Bueno Yo creo que si He logrado Llegar a alguna parte Y he hecho algo Relativamente bueno Es por dos mujeres Mi madre Y mi abuela Mi abuela Que se me fue Hace unos 3 4 años Que mi abuela Es un personaje Podría sentarse Contigo Y empelotarte En 3 palabras Carajo Una mujer divinamente De Tunja Pinel Divinamente Señora que conoció 143 países Antes de morirse Y que fue la que Me sembró La semilla De querer viajar Y de las aventuras Y la otra Mi madre Que siendo hija De mi abuela Pues Se casó con mi padre Un plebeyo Aunque aquí Todos somos iguales Eso que Y se voló De la casa Se casó a escondidas Mi abuelo La estuvo buscando Revolver en mano Así eran las vainas En ese tiempo Porque mi papá Era un plebeyo Y mi madre La luchó mucho Y Mi padre Siempre fue un poco Ausente en mi vida Con mis hermanas Siempre estuvo ahí Mi papá Ahora viéndolo En perspectiva Era un luchador Un berrá Con boyacencia Así Pero el hombre Era el de la mitad De catorce hermanos De un huérfano De papá y mamá Cuando tenía Casi catorce Quince años Y Bueno A nadie nunca Le enseñó A expresar Los sentimientos A decir Te quiero A un punto De que Por ejemplo Mis primos Saludaban Siempre a mis tíos De beso en la mejilla Y yo no era capaz De saludar A mi papá De beso en la mejilla Porque en esa época Yo decía No mi papá Va a pensar Que me cayó El rayo Mariquizador Yo sentía El fantasma De Ordóñez Aún en esa época Antes de que supiera Que Ordóñez Existía Nunca Supimos expresarnos Los sentimientos Mi papá Tal vez pensando Que hacía lo mejor Por mí Me descalificaba Que si tenía Una arete Que si Es que Es marica O es que Tal ¿Tu mamá también? Porque usted un día Llegó con el pelo Anaranjado A la casa No, pero mi mamá Es otra cosa ¿Lo aceptaba un poco más? No, mi mamá Estaba más en la lucha De sacarme adelante Mi padre también Pero también En la crítica Y tristemente Tuvo que llegar Tristemente Y al mismo tiempo Doy gracias Porque Si no es por un cáncer Que lo pone a uno Y lo sienta Y le dice a uno Oiga, su papá Se va a morir En tres meses Yo nunca me hubiera Puesto a pensar Bueno, a ver Cómo es la vaina De allá para acá Cuando me dieron Ese diagnóstico Que no se lo dieron A mi papá Yo Pucha Mi padre Le quedan tres meses De vida Y somos unos desconocidos Y uno Yo que no soy muy religioso Ni nada Le decía al universo ¿Qué es esta lección? O sea ¿Qué es esta cachetada? O sea ¿Cómo voy a recuperar Cuarenta Treinta y nueve Años de vida En ese entonces En tres meses? Y lo que hicimos En familia Fue Lo primero Algo un poco irresponsable Fue no decirle A mi papá Que era terminal Pensábamos Que si él sabía Que tenía una fecha De vencimiento Se nos moría ya Y al no tenerla Esos tres meses Se volvieron Casi dos años Dos años y medio Y en esos dos años Y medio Logré recuperar Algo de eso Que no habíamos tenido Dando yo El primer paso Porque es que Uno siempre espera Uno siempre culpa A sus padres Hace todo este tipo De Estás uno siempre Muy resentido Pero nunca mira El otro lado Y eso me obligó A mirar Que claro Mi papá estaba haciendo Lo que podía Lo que pasa es que Le había tocado Muy duro también Y bueno Al final El ciclo de la vida Mi papá Murió en mis brazos Creo que Nos hizo falta Tiempo Pero si a mi papá Le hubiera dado un infarto O lo hubieran No sé Hubiera muerto Un accidente de tránsito O cualquier violencia Que pueda pasar en Colombia Me hubiera quedado Con un hueco Gigante Aquí adentro Y ahora Aunque me hace Mucha falta Y hubiera querido Compartir más con él Le doy gracias a la vida De que me hubiera dado Esa oportunidad Porque por lo menos Yo le pude decir Papá Te amo Te amo Te amo Y desde que mi papá Se murió en mis brazos Me prometí a mí mismo Y es algo que le digo A la gente Es Oigan No aplacen las cosas Todos damos por sentado Que la vida es para siempre Acabamos de salir De una pandemia Que nos demuestra Que cualquier cosa Puede pasar Usted puede tenerlo todo Su trabajo está bien Su familia perfecta Etcétera Pero cualquier cosa Puede pasar Cualquier día Y de pronto Usted ha aplazado Un resto de cosas Que no son necesariamente Los sueños Los proyectos En lo que yo siempre digo Son los tequieros Que usted no ha dicho Los perdones Que no ha pedido Esas cuenticas Que tiene Y bueno A mí la vida De alguna manera Me dio La oportunidad De medio Rezarcir eso Con mi papá Y soy muy agradecido Por eso Yo con mis papás No me veo nunca Y me vale huevo Me mandan plata Y ya todo está bien ¿Todo está escriturado? Sí Pilas huevón Porque a veces Le pueden salir Con huevonadas Total Pues en mi familia Me espero de todo Pero pues todos jugamos De manera sucia De pronto tu papi Te salga con una sugar baby Puede ser Y seguramente Y yo también Pero pues huevón No puede tampoco Huevón ¿Tú con una sugar baby? No, hasta que sea sugar Ya eres huevón Ahí voy Oiga Pero bueno Son tiernas las historias De la gente de Tunja ¿No? La gente de los pueblos Es muy tierna ¿Cuáles pueblos cabrón? Esto es la capital Del departamento De Boyacá Igual es un pueblo huevón El sonido No es de una capital De Boyacá No No, no Ah, 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 ah Huevón No Ah, ah, ah ¿Usted por qué se fue? Hubiera Ah, no Estaría escalando En Boyacá Una piedra Pero no le funciona Boyacá huevón Usted se largó huevón No, me largó Pero acá está mi mamá Mis tías Tengo casa en Villa de Leyva Y nunca he Nunca he dicho No soy de aquí Pero los de Soy made in here Ahora Las saco de acá Ambas Las tienen cerradas Secuestradas En Boyacá Oiga Ha sido nómada Prácticamente usted A little bit Uy, huevón Y habla en inglés Le salió Hermoso Oiga ¿Cómo 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 fue construir Esa vida Un poco Influenciada Por lo que me contaba De su abuela De conocer Más de 147 países Usted ¿Cuántos ha conocido Hoy por hoy? Yo no Dejé de llevar la cuenta Hace un tiempo Pero No, es que ahora Es que ahora Que está de moda Esto Ahora Con el Instagram Y todo Todo el mundo Compite a ver Cuántos países lleva Pero es que Islas Caimán Es una vaina Así Del tamaño Del barrio Los Muiscas Y es un país Usted lo puede contar Por un país Y Estados Unidos Tiene 50 estados Cada uno Del tamaño De un país Entonces ¿Cuántos países Llevo? Me parece una bobada No, yo Hablo más Por regiones O sea He ido Muchas veces A un mismo país A conocer Diferentes regiones O sea ¿Cómo va a decir Uno que estuvo Una vez en la India Y que conoció la India O en Estados Unidos O Rusia Es muy grande Yo llevo La cuenta Va como por 93 Pero mi competencia No es por Decir cuántos países Estuve Sino Haber estado En los lugares Que quiero estar Yo Que más lo han llenado También Más representativos Que le han llenado También de alguna manera Su existencia A mí me echaron En el 2016 ¿Se acuerdan? De mi programa En el RCN Y yo caí En la depresión Ay Dios mío ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Protagonista de novela Seguro no ¿Qué voy a hacer? Después dije No, me están Haciendo un favor Y ¿No volvería Si lo llamamos Nuevamente? Porque este capítulo Va para el RCN Uno no puede decir De este agua No beberé Pero la verdad Pero con toda la crítica Que usted ha dado ¿Volvería a el RCN? No creo No creo Aunque ha cambiado Ya no es la misma presidencia Pues es el mismo grupo económico Y al final creo que me sacaron Por razones económicas Y de otra parte Después de 16 años De hacer periodismo investigativo Que eso casi Me estaba acabando Psicológicamente Ser amenazado Tener que irme Del país Todo el estrés Que vivía Con eso La verdad Creo que salí bien Y no tengo Ni un tens De ganas De volver ahí Hay mucha sangre nueva Para hacer ese trabajo Estoy ahí Para cualquier periodista Que quiera decir Oiga ¿Usted me puede dar Al No sé Mis ex compañeros De oficio Piensan Que nosotros Hicimos una escuela Que no se va a repetir Porque la crónica Que hacíamos Nosotros no se ha vuelto A ver Investigaciones de 3 años De 2 años y medio No sé Pero mi verdadera esencia Es viajar Conocer el mundo Mostrarle eso al mundo Y a mí eso Se me había olvidado Pero a usted le pasa Esa vaina Donde no sabe Qué hacerlo Echa en el canal Pierde también Una parte económica Importante Empieza a darse cuenta De esa esencia Y de empezar a vivir Cómo es volver A empezar a vivir Y de realmente Empezar a nutrir Su ser como tal Y decir Pucha He entregado Tantas investigaciones He arriesgado Mi vida A otras personas Porque no arriesgar La mía En cosas que me hacen feliz ¿En qué momento Usted se da cuenta de eso? Yo me doy cuenta de eso Después de que ya Me han echado Porque en un momento Me levanto Y siento como que Me hubiera quitado Un morral Con 20 kilos De peso atrás Que venía cargando Sin darme cuenta Y para ponerlo En lenguaje común Es como la gente Que está saliendo De una relación Termina Se siente re mal Le parece que nadie Más lo va a querer Que no hay nuevas oportunidades Y de pronto Estaba en una relación nueva Yo Mi mamá me llamaba Yo me acuerdo Me echaron A mí en el RCR Me pagaban un billete La verdad Tengo que decirlo ¿Cuánto huevón? No, no te voy a decir A mí Hábleme de cifras Que me vale verga Su historia de vida Hábleme de plata Hábleme de billete Que es lo que me gusta Lo que pasa Entre el 2016 Y hoy Lo que me pagaban Ya vale la tercera parte Con la devalación Del dólar Y la inflación En Estados Unidos Pero me pagaban Un sueldito Que era parecido Al de Jorge Enrique Avello Con eso te digo En esa época Pero claro huevón Yo hoy me voy De año sabático Pensando que Que ese trabajo Me iba a dar Por siempre Y me gasté Todo el billete Y vuelvo yo Bueno Vamos a hacer el programa Con la cuenta en ceros Y me echan Y mamá me llamaba Y me decía Mijito Eso era que no le convenía Ay madre No me ayude Ese chequecito No me convenía Mijito Que es que Al que le van a dar Le guardan Sí mamá Aquí me tienen guardada Una cantidad de facturas Que vamos a pagar Mijito Que cuando una puerta Se cierra Otra se abre El portazo Que me dieron En la jeta Y en esa época Porque la vida Ha cambiado muy rápido Era o RCN O Caracol Nada más Y en Caracol No me llamaban Por no tener conflicto Con RCN O sea estaba en la olla Pero fíjese Uno a veces A veces uno busca El camino Pero a veces El camino lo busca uno Y tres meses Después de que me echaron Me doy cuenta De que yo ya no era feliz De que en realidad El dinero no hace la felicidad Aunque ayuda Que yo había empezado Viajando Es como dice Woody El dinero no hace la felicidad Pero pues La vida se compone De pequeños detalles Un pequeño yate Un pequeño viaje Un pequeño hotel Una pequeña mansión ¿No? Estabas en ese proceso De Woody De Sugar Babes No en ese momento Dije Oiga pues Terminé agradeciendo Porque es que casualmente En el sabático Había conocido un man Que había hecho una exploración A un volcán Quiero manifestar Quiero manifestar Que no soy Cómplice De esta manifestación Misógina Pero que si me traes Un whiskycito Niña le dije un hielo Bueno ok ¿Usted cómo está de hielos? Ahí vamos bien Vamos bien Ok Aunque se me apoya un poco La gente con este Macallan Que es tan caro Se está brotando ¿Es single malt? Es single malt Hijo de pucha Una sola malta No perdamos el tiempo Ok Jejeje 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 Sí colegio público Se caiga Onix Se yo negro ya Sí Y entonces Ah bueno Entonces Me echan el trabajo Y cuando todo parecía horrible Me doy cuenta De que me estaban ¿De qué? Sí no De que Ahí sí funciona De que Me estaban haciendo un favor Funcion Que era reconectarme Con lo que yo inicialmente Quería hacer Yo amo el periodismo Amo mi carrera No Vivo orgulloso De todas las denuncias Que hicimos Y esa vaina Aunque no haya pasado Mucho Con muchas vainas Premios de periodismo Todo lo que usted quiera Pero al final Mi esencia era otra Mi esencia es la aventura Mi esencia son los viajes Y hay una vaina Que Hay una cosa Que te digo A la carajo Que deberíamos estar Todos pendientes Pero nadie está pendiente De nada Y es todos Estamos peleando Acá Que si Petro Que si Duque Que si la derecha Que si la izquierda Y en Estados Unidos Que los demócratas Que los republicanos Y la verdad Y la verdad La prioridad Que deberíamos estar Teniendo todos Es para donde va El medio ambiente Y el cambio climático Pues si tú puedes tener Todo el billete Que quieras Pero a menos Que ya tengamos Una colonia en Marte Que usted no va a viajar Allá Porque no está en el canal Y no le va a alcanzar Hay pocas familias Que si lo vamos a hacer Y vamos a abandonar Este chochal Así es sencillo Y ustedes se hunden Como todos nosotros Aquí solo somos Pelos de ese chochal Pues te decimos Alá Que hijo de puta Tenemos que hacer algo Porque nos toca Quedarnos aquí Pero ya hay tiempo Para ustedes Digamos ¿Tiempo para qué? Pues para salvar De alguna manera Esto ya no Ya no hay salvación Yo O sea El día que pensemos Que no hay esperanza Esta Esta entrevista No va a ser una esperanza Para nadie Amigos El día Que perdamos La esperanza Apague y vámonos Las vainas van muy Las vainas van muy mal Alá Por cabrones como tú Es verdad Y tus amigos Es verdad Pero pues huevón ¿Quién se va a salvar? El cabrón Huevón Bueno ¿Y si no los dejamos? ¿Quién nos va a dejar Con esas manifestaciones Huevón Rompiendo Transmilenio Y marica De verdad ¿Qué putas tiene que ver eso? Con una manifestación Con que usted me diga No me van a dejar Abrirme O no me van a dejar Irme a Marte No les va a alcanzar Si no pueden salir Para que yo Coja y me vaya A Marte Si se me da la puta gana Bueno listo Entonces Por favor producción Apague y vámonos Que timing Ni que hubiéramos ensayado No estoy ensayadísimo Le dije Cuando usted mande esa frase Yo apago la luz Apague y vámonos Y yo Pin apago Oiga Le gustaba tirarse Desde una pendiente En Tunja Decía que se tiró Se tiró De un segundo piso Y se Partió Todos los dientes Y le pusieron Un puentecito Y ahí empezó Con las niñas A hacerle ¡Ah! Oye Y en esa época Les parecía divertidísimo Decían Yo quiero Con el hueco Ahora no Marica Pero más rico No más suave Hubo una época En que los únicos Que teníamos Caja de dientes En la casa Eramos mi abuelo Y yo Ok Y cuando tenía Tres años Me caí Del segundo piso De mi tía Nelly ¿Me caí o se botó? No Pues estaba jugando A la nave espacial No pues marica Y a Nelly Me dio por hacer Una ventana redonda En el baño Y a mí eso Me parecía un cohete El huevón Ya sabía Lo del medio ambiente Iba a volarse De acá No Es que no tenía Canal de cable Huevo Ni tiktok Ni nada Ni miedo Tocaba la imaginación Y yo me subí En esa ventana redonda A jugar a los astronautas Esto Por narración de mi mamá Que esa parte Si No te la dijo Esperé a ver Porque yo De eso no tengo recuerdos Acá está A los cuatro años Se tiró desde una ventana En un segundo piso Porque creyó Que era El Apolo 13 Obviamente Cayó de cara Contra el cemento Y se rompió Todo el hueso De la mandíbula Como se le cayeron Los dientes Le hicieron un puente Para que pudiera comer Le gustaba Quitárselo en el colegio Para asustar A las niñas Es un pedazo De hicueputa Realmente No Era un man Que sabía Para donde iba La vaina Esa encía Tiene sabor Me volé Todos los dientes De leche Y mi tío Agustín Mi tío Abuelo Agustín Era El odontólogo Del pueblo Del pueblo Del pueblo En Paipa Boyacá Que era aún más Pequeño Que Tunja Paipa es Paipa Es aquí Una de las ciudades Más bonitas De Ay come mierda Queda aquí a una hora A media hora En Paipa Hay un estelar Creo Ah esa parte Si te suena Por el estelar Por el estelar Bueno allá es Paipa Ah ese es Entonces mi tío El estelar es Paipa Pues mira Éramos play Mi tío El odontólogo Estelar de Paipa Uno va a Paipa Y dice Lléveme al estelar Y ya saben Lléveme Donde está el monumento Que le hizo El puente El tío A Pirri Y no existe Obviamente Bueno mi tío Que era el odontólogo De Paipa Me hizo un puentecito Entonces yo en el colegio Me lo sacaba Y traba a las niñas Y el puentecito también Y por esa mierda Duró virgen Hasta los 30 años Hay varias vainas De mi infancia Que mostraban Para donde iba Un año después Me caí en el jardín De mis abuelos Y me partí una pierna Cubito Calma Tibia y peroné Ya calma A ver Ya Tibia y peroné Me lo rompí Y mi abuela Era la mujer Más avanzada Más Una mujer avanzada Para su época Una verraquera Pero mi abuelo Era más tenido Domenica Que el man dijo No, no, no ¿Cuál hospital? Llévemoslo al sobandero Y yo con la pierna rota Entonces me llevaron Donde el señor Morillo Al lado del colegio De Boyacá En el centro Eso, ese niño Es puro capricho Venga Los sobamos Con la pierna rota Y este man A un punto Que me paré Y dije Abuelito No, no me hagan más Yo ya estoy bien Y apoyé la pata Y salió el hueso Por aquí Teri Ahí sí Para el hospital San Rafael Cirugía Yeso Hubiera sido paisa Me hubieran parado En una esquina Tres meses Sin los dientes Y con el hueito Y me hubiera hecho Lo de la universidad Pero es que Somos muy prudentes En Boyacá Entonces no No lo hicimos Le tengo otro regalo Hoy es su primer Y único pantalón Del colegio No es ese Pero era parecido Ojalá Su mamá lo mandó Espérenle Digo Su mamá Ha sido una pechurria No, si se lo mide No, si se lo mide El pantalón El pantalón Hoy por hoy Es para el Penekini Por acá está Podría ser Pero le falta Un bolsillo más grande Adelante Si le creo Su mamá Ahorita ustedes Se van a tener que bajar Porque sería chévere Conocer a su madre Y si se puede Su señora madre Sería hermoso Uy De razón Mi mamá dijo Que le daba pereza venir No, si no, no Pueden seguir ellas No es una obligación No, lo que diga Lo que diga la producción No Es Aquí también hay una democracia Se cumple Y si usted dice que no Pues bueno Yo también lo acepto Y bueno Podemos llegar Como a esos acuerdos Una pregunta Acá entre nos Lo de la mortividad Que casi arranca Perdón Pero no Dos para dos La ropa al río Hablamos más tarde Hablamos Gracias niñas Chao chicas Uy Descansa uno Unas miradas Como a empelotarlo A uno todo el tiempo Sobre todo Usted Oiga Usted se cayó En un charco Y se volvió mierda Con ese pantalón Y su mamá Se emputó Porque era el único Pantalón Que tenía Para ir al colegio Una época Muy pobre De su vida ¿No? Sí La verdad es que Cuando mi papá Y mi mamá Se casaron Por mi culpa Las vainas Fueron muy difíciles Al principio Y durante mucho tiempo Mi papá Tuvo que aceptar Trabajos Fuera De la ciudad A mi mamá Le tocaba Trabajar De Boyaca En la sección De San Agustín Fue un panóptico Una prisión Antes Primero fue un monasterio Después una prisión Ahí estuvo hasta preso El doctor Mata Y ahí Era mi colegio Mi mamá Trabajaba Acerca A la plaza De Bolívar Salía a las 6 De la tarde Y yo bien Mañoso Que era Calculaba Y me quedaba En el parque Jugando hasta las 5 Y media Y me devolvía Para casa Un día Estoy en el parque Ahí jugando En un charco Embarrándome En el No el único Tenía dos pantalones Embarrándome En el Pentúnico Casi pantalón Que tenía Que mi madre Tenía que lavar Y planchar Más todos Los problemas Que tenía De llevar la comida A la casa De criarnos Etcétera Le tocaba muy duro Que mi mamá Le dijeron Un día Antes Como a las 5 Y media La dejaron ir A la casa Antes de que Se acabara Su turno de trabajo Iba a la casa Y me encuentra En un charco Jugando Con el man Que me puso Chirrimplis Y otros dos hueones Con parches ¿Alguno de ustedes Les tocó parches En los pantalones? Esa vaina Es muy arcaica No, la verdad No, ni idea No, nosotros ponían Parches en los pantalones O sea Se lo parchaban Se rompía Se rompía Y que lo parchaba Como una llanta Como un neumático No le puedo creer Really? Seriously? La historia de ustedes Es súper interesante Súper interesante Es muy romántico Ser pobre No, porque son Unas historias De verdad Como que lo ponen A uno A reflexionar De alguna manera Y decir Hay gente que la pasa Muy mal Es casi tan romántico Como ser un guanabí Ok No soy un guanabí Uy Lo entendieron tres Pero bueno Sí, porque no es bilingüe Tú Bueno Y mi madre baja De la oficina Y me encuentra No lo han entendido Todavía Se los explico Después en mis redes sociales Si no No acabamos nunca Quiero decir Este man se cree De la raza superior Y ni siquiera Le sale la barba completa O sea Porque la gente decente Es así Gracias O sea Con tres pelos aquí Exacto Venimos de Galicia También de Castilla Y bueno Estamos en Tunja Haciéndoles el favor Entonces Sigamos en la historia Bueno Y viene mi madre Y me encuentra Revolcándome En un charco Jugando Como un niño Que Volviendo mierda El pantalón Que tenía que usar El otro día Para el colegio Claro Mi madre no sabía Qué hacer Y la entiendo Porque eran demasiadas cargas Y ya me había Dada tanta chancleta Que ella ya sabía Que la chancleta No era Ya por ese lado No me iba a calmar ¿Cómo castigamos Este barraco? Y me la imagino En esa desesperación Y me la imagino Hay un detalle Esto a ti No te va a enternecer Pero a mí me parece La verga Y es Yo recuerdo A mi mamá Muchas veces Con las medias veladas Que tenía que ir A la oficina Remendándolas Con esmalte Porque No había plata Para comprar unas nuevas Porque había que pagarle La lonchera A los niños Mandarlos al colegio Todo lo que hacían Las madres por uno Mi madre Es una guerrera Y era una guerrera Pero claro Tenía un hijo Demasiado inquieto Que la sacaba de casillas Entonces cuando llegamos A la casa Mi mamá Yo creo que no sabía Cómo castigarme Que tomó una decisión Un poco truculenta Bueno ya sabía Quedarme palmada No servía Tal cosa Me dice Pues entonces Si usted puede Volver miércoles El pantalón Con el que tiene Que ir al colegio Mañana Mientras yo le lavo El pantalón Me hace el favor Y va a la tienda Y me trae esto Y se va Con lo que tenga Pero mamá Si el pantalón Está vuelto miércoles Ah bueno Por eso Y me mandó En calzoncillos A la tienda Calculando Que mis amigos Vinieran O sea Imagínese El bullying Huevo ¿Cuál bullying? O sea Mi mamá Me estaba haciendo El bullying Oh perdóneme Con la herramienta Que usted tiene No pero en esa época La herramienta No se había No había crecido Y era tunja En calzoncillos En esa época Era solo una huevita Y ya Retractil Y me manda Mi madre Así a la tienda Y fue La verdad Traumático Para mí Y si me quería Castigar La verdad Me dolió Más que todos Los cohetazos Que pudiera darme Y yo creo que Mi mamá Después dijo Uy Juepucha La cagué Pero pues Muchas veces O sea Los papás No son perfectos Mi mamá Habrá cometido Muchos errores Pero mi mamá Por encima De todo Una super luchadora Y creo que Yo Uno de niños Se da cuenta De a pesar De todas De a pesar Como era Si es que fue terrible Oiga Le tengo otro regalo Muy interesante Porque En un bar ¿Qué es esto? Le tocó Por plata Ponerse Unos calzoncillos De cuero Uy Pero esa historia Usted está Desempolvando Ustedes Me imaginan Con esto puesto Todavía huele A usted Ah Son los mismos Si Su mamá Los mandó Muy orgullosa El problema No es el frente El problema Era como Quedaban atrás O sea Quedaban oliendo A pecunio ¿Quiere que eche Esta historia? Por favor Sería hermosa Echémosle un poquito De sal También al whisky Bueno En medio El El whisky Aventurero Cuidado Le van a salir Granos en la boca Bueno Eran los años Noventas Y yo era Barman En los bares De Héctor Buitrago Y De los Aterciopelados Y vivía de eso Tratando De De Buscar La manera De Encarrilarme En lo que yo quería hacer O sea Que mejor dicho Trabajo que me cayera Lo aceptaba Porque tocaba Sobrevivir Vendí de puerta En puerta Fui barman DJ Portero Todo lo que usted quiera Y en esa época Yo ya era escalador Y Habíamos pocos En Colombia Entonces manejaba Cuerdas Y equipo de seguridad Y me llama un amigo De Esfera Producciones Que todavía existe Y me dice Ole Huevón Es que tenemos un evento En un bar Que se llamaba Algo así como Alcatraz Una vaina de tres pisos En Bogotá Tenemos un evento En Alcatraz Y necesitamos a alguien Que salga volando Sobre la multitud Pero como es eso No pues como usted Tiene cuerdas Y sabe manejar Esa vaina Bueno si me pongo Una polea Aquí atrás Con un arnés Pues lo puedo hacer Pero ¿Cuánto pagan? Y me dice Este man En esa época En los años 90 Me dice Tenemos Trescientos mil Pesos Puta Moje cuco Bueno Yo que debía La rienda Mojo Tanga Arizona Y yo Listo De una Fuimos Hicimos los ensayos Eso era un bar De tres pisos Pero en el centro Era Pues la altura De tres pisos Y el bar Iba así como alrededor Y arriba Estaba el DJ En el último piso Y la idea era Que saliera volando Desde la cabina del DJ Entonces hicimos El ensayo Y todo Y trin 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 Y sí Funcionaba El man Me adelantó La mitad de la plata Yo pagué Unas deudas O sea Ya no me podía Echar para atrás Cuando llego A la noche Del estreno El evento Era el lanzamiento De la revista Acento Primera revista Gay En Colombia Y usted lo dice Hoy no hay problema Pero esto era 1996 Por allá Pues pucha Y llego yo ahí Y me empiezo A ver esta cola De gente Y como Oye pues Muy bien Pero Pues sí Una cola De hombres Homosexuales Que nunca Tenía nada En contra Pero bueno Y este evento ¿Qué es? Venga Venga Yo trajo Trajo Las poleas Las cuerdas Y listo Instálenlas Oye hermano Pero explíqueme bien De qué se trata Esta vaina No, no, no Póngale Ya le pagamos La mitad Toma la otra mitad A la plata En el bolsillo Listo Ya tenemos todo listo Este es el traje Que se tiene que poner Y me sale este man Con esta vaina Y un gorro de baño Que tenía como O sea Eso parecía Una propaganda De Gucci boleta Y me pasa Un ¿Cómo se llama eso? Una vaina esa Para pintarse el cuerpo Dorado Entonces era yo Vestido en esto Dorado Con un buen cuerpo Del hambre Que aguantaba En esa época Con esto Metido entre el jopo Y con unos rayos Ay Con unas alas Huevos No Y ahora Vaya su voz A la cabina De Gucci No, por favor Yo no quiero No, ya le pagamos Huevos Usted ya firmó No, yo no quiero Yo no quiero Pues me he tenido Que parar allá encima Y pensar en el arriendo Hijo de puta En las posibilidades Y me he lanzado En ese bar Brillando En ese glow Alcancé a volar De la cabina Del DJ Al segundo piso Me tocaba llegar Hasta el primero No me dejaron Llegar al primero ¿Por qué? Me cayeron Una cantidad De fans Nunca me lo habían pedido Tanto en la vida Se cogieron De ese pipí Y me lo han vuelto A pedir No me preocupaba La gente Y su orientación sexual Me daba un oso Terrible Aquí donde usted me ve Yo soy un man Muy inseguro Me daba un oso Horrible Y aterrizo ahí En el palco Que había pagado Uno de estos Estilistas bogotanos Muy famosos Que manejan Mucho dinero Ay Te estábamos esperando Todos con la boca abierta Que llegaras Al primer piso Nos dijeron Que era hasta sorpresa Y llego yo ahí Y yo ¿Qué hago Dios mío? Pues nada Hablar con la verdad Ay ustedes Me van a perdonar Pero aunque ustedes Me vean así Como me ven Yo soy heterosexual Y ella es mi novia Afortunadamente fue Oiga y todos Pusieron una cara De desengaño Como por unos Un minuto y medio Y después nos dijeron Bueno Camina a rumbear Con nosotros Y terminé una fiesta Buenísima Con esa gente Con mi novia De seguro de vida Y bueno Hay que ganarse la vida Y el trabajo No es deshonra Es una persona Insegura ¿Cómo Ha luchado Contra esa Inseguridad Cada vez Que se lanza O a los Tiburones O a una relación Que también Pues es Bien complejo O a meterse En ese volcán Donde Pocas personas En el mundo Lo han hecho O a lanzarse En paracaídas Con Con su madre O a hacer Todo lo que usted Ha hecho En esos más de 96 países Y no sé cuántas Regiones A nivel mundial Y ser pionero En muchas cosas Hoy por hoy En el mundo ¿Cómo ha hecho Para ganarle Esa batalla Esa inseguridad? Yo creo Que esa inseguridad En un principio Es como Fue como Un combustible Inicial Cuando yo era Adolescente Aquí en la ciudad De Tunja Y era un enano Era rechazado Era un más enano Virgen Y todo No Y lo rechazaban Y lo hacían Bullying Es que hay una cosa Bien interesante De la vida Que es que Cuando uno es niño Cree que todo es posible Y cuando llega La adolescencia Cambian A uno El juego De cartas De un momento A otro Y te das cuenta De que De pronto Todo es posible Pero que no tienes La mejor jugada Eres un Pelado Chiquito Enano Al que le gustan Las chicas Como le gustan A cualquiera De tu edad Pero resulta Que tienes una hueva Arriba No te has desarrollado Y eres súper chiquito Y estiras la jeta Para dar tu primer beso Y te dicen Ay pirricito Pero es que tú eres Como mi amigo Y eso suena Muy divertido Y es divertido Es muy divertido Un poquito divertido Pero usted nunca mostró Nunca mostró Sus propiedades No es que en esa época Creo que no las tenía Ok O no me daban El chance O sea eso se dio Hace un año No Cuando lo picaron Las abejas Y hubo ese mierdero Se le hinchó Ok En la huevona ¿Qué pasó? Cargó una abeja Ahí De ti De ti Bueno Bueno el caso es que Eso lo frustra A uno un poco Y yo creo que uno Empieza a desarrollar Un mecanismo de defensa Para compensar Para llamar la atención Eso combinado Con una abuela Que me hizo enamorarme De la literatura Y para O sea Hoy en día Hoy en día La gente ama Los Avengers Cine Y en la televisión Está todo En esa época Yo me acuerdo Que yo coleccionaba Comics de Spider-Man No sé cómo Y cuando mi mamá Me los descubrió Me los quemó Y me los quemó Era como la Alejandro Ordóñez De tú Pues Nada Era mi mamá Que en realidad No sabía Cómo manejar A su chico Y me los cambia Por unos de Calimán Híjole Hágame el favor El gol Pero como cualquier O sea Yo a veces O sea Soy Alguien de su generación O sea Ahora veo Stranger Things Y digo Marica Yo soy Ese No solo por la música Que era re ochentera Sino porque era Lo que veíamos Lo más Máximo para nosotros No estaba en la televisión Sino en el cine E.T. King Kong Flashdance Etcétera Y era la verga Porque además Era demasiado impactante Yo creo que Ningún joven De esta generación Podrá haber experimentado Lo que yo sentí Cuando vi La guerra De las galaxias En cine 70 milímetros Sonido estereofórico Ahora todo lo ves En el computador Bueno Anyway Estaba lleno de sueños Y lleno de esas cosas Y Creo que eso fue Como un poco El El Combustible Y el alimento Para que yo quisiera O tuviera ese hambre De hacer cosas Claro Hay un poco De resentimiento Ahí Porque yo me fui De aquí Queriendo ser El novio De la más linda Que obviamente No quería ser Mi novia Porque yo era El más enano Pero se la levantó Sus novias Siempre han sido Por encima De un 85 No Es porque Me la levanté después Hasta los 4 años Me la levanté después Y no es porque Yo haya querido ¿Ustedes creen Que a mí me gusta Andar con una vieja De un 80 así De la mano? Sí ¿Ustedes creen Que a mí me gusta? Voy a contarles algo Que tal vez Es un poco ¿Mi mamá está? Díganme Sí o no ¿No? Bueno Creo que no vino Entonces ya podemos Compar De pronto Un día Te levantas Una vieja De uno 80 De un colegio Bilingüe Bogotano Estrato 7 Que te quiere comer Imagínate La presión Y bueno Te la llevas A tu apartamento Te sientas con ella Y empiezas en algo Que no sabes Dónde va a terminar Besitos Lo que tú esperas Máximo De pronto Eso ya va Más allá De los besitos O sea Ya no estás En estos labios Estás en los otros labios Y de pronto Estás en esa situación Y pasas a ese punto De tercera base Y te das cuenta Que ya vas Para otro punto Y entonces Te empiezas A llenar De inseguridades ¿Qué voy a hacer? No, soy un malpobo Terrible Y tal Logras sortear La situación Y en algún momento Ella te dice ¿Cómo quieres hacerlo? Y uno Ay Dios mío ¿Cómo quiero hacerlo? Como las revistas Que me llevaban Al colegio Las revistas Suecas Y todas esas vainas Porque no había Porno en internet O sea Doggy style En cuatro Me gustaría Doggy style Y como ella es bilingüe Le dice a uno Listo Y se pone Doggy style Doggy style Doggy style Y usted no alcanza Y llegas tú Y te pones Doggy style Y el culo Te queda aquí Wee ¿Cómo sorteas Esa situación? No les voy a dar Más detalles Pero créanme Que el edema En el Everest Fue mucho más Suave Que esa prueba Pero tengo entendido Que sus amigos Tenían un afán Porque usted Perdiera la virginidad Y se lo llevaron A un prostíbulo Y llegó la policía Y se le cagó El parche De ahí el resentimiento Con la policía Nacional De este país Porque creo Que la perdió Pero analmente ¿O cómo fue? No Allá no la he perdido Todavía Por allá solo sale Nada adentro Por ahí solo salen cosas Ok No la verdad La verdad Tengo que Tengo que decir Que debo Agradecerle a la policía Bueno sí Mi virginidad Era legendaria Sí Todo el mundo Sabía que Pirri Era el virgen del pueblo Pues en esa época Mis amigos Todos decían Que ya habían Perdido la virginidad Todos mis amigos Y dijeron Un día ¿Qué hacemos Con este man Que ya está En la universidad En Bogotá Y este man Nada que nada Entonces hicieron Una vaca Paupérrima vaca Imagínese Entre unos adolescentes Boyaseses Para llevarme Al veintiúnico burdel Que había en Tunga Que creo que todavía existe Que se llamaba El farolito Los que se rieron Van Usted le recomiendo Que no vaya Porque con solo asomarse Le puede dar Clamidia Administrado Por el único Gay Declarado En la época De este De nuestra ciudad Que se llamaba Luisito Solo se han reído Dos Historia antigua Dos que saben Después de su Adotación No se ríen Ok Pero dos que sí Bueno Hacen la vaca Me llevan Entro yo allá No veía nada Una luz roja Terrible Esto me toca hacerlo Porque mis amigos Hicieron la vaca Pagaba un man Y bueno La presión social Hubiera Perdido mi virginidad Y de no ser Por la policía nacional Que llegó a tiempo A pedir papeles Y obvio Ninguno Éramos mayor de edad Ok Y nos llevan Trotando Del farolito A la permanente Que era una Estación de policía Que tenían Corriendo Así como la policía Nacional Es bien amable Pero oigan Me salvaron Porque habría podido Ser mi primera vez Ahí En el lugar más En el farolito En el farolito Pero no fue Ok No fue Mi mamá tuvo que Pobre madre mía Tuvo que mandar A mis hermanas Con mi documento De identidad Que me sacaran De la permanente De Tunja Y Dios mío Pobrecita Mi mamá Así que le tocó Muy duro Pero gracias A la policía nacional Perdí la virginidad Dos años después Estás aburrido Ala No estaba buscando Su libro Ah y un libro El suyo Ah yo tengo uno ¿Sacó? Ah sí Me acaba de lanzar Un libro Colombia Bizarra Sí Oiga Colombia Bizarra Es su más reciente Libro ¿De qué habla? De todas esas historias Bizarras Que hay en esta Colombia profunda Como dice Duque Bueno sí Queridos compatriotas Paisanos Máinense Que ando tan desprogramado Que acabo de lanzar Este libro Que se llama Colombia Bizarra Se llama Colombia Bizarra Porque son 77 historias Cortas Fáciles de leer De esas que uno dice Solo pasar en Colombia ¿No? De lo bizarro Bizarro Uno piensa que bizarro Hemos utilizado La palabra bizarro Para lo estrafalario Lo extraño Lo Rimbombante Aunque en el diccionario Bizarro Es disquevaliente Y no sé qué Pero bueno Colombia Bizarra ¿Cuál Colombia Bizarra? Pues de acá No pasa nada bizarro ¿En qué país Tiene uno un zar Anticorrupción Que termina preso Por corrupción? Es bien bizarro ¿En Suiza? ¿Sí o qué? Sí ¿O en qué país? Creo que ustedes No lo sabían En una época No muy lejana Habían dos caspetes En el Congreso De la República Dos tabernas Y los congresistas Entraban a legislar Borrachos Y armados Y podían pedir trago Y no estoy hablando De 1800 Fue hace muy poco Anyway El libro Recoge 77 historias Algunas ¿A cuánto está? Bueno Voy a contarles una Que tal vez No conozcan Y es muy de Boyacá Y es de antes De que yo naciera Porque esto no son Solo historias Que yo cubrí Sino A ver Esto es un experimento Que hicieron Unos periodistas mexicanos Como de historias Bizarras de México Que me da un poco De consuelo Porque uno ve Las de México Y dice Güep Estamos como iguales O sea Somos un país Contaminado Por el narco Por la corrupción Por la corrupción Todo lo que usted quiera Pero al mismo tiempo Aquí y allá ¿Está pasando eso Ahorita? No sé ¿Qué crees? No realmente Lo que pasa ¿En serio? ¿Entendieron? Historias que uno dice Estas vainas Solo pasan en Colombia Pero no solo pasan En Colombia Pasan en el tercer mundo Pero nuestra idiosincrasia Hace que algunas de ellas Sean muy particulares Hay una historia Ahí que me encontré Ah no No la voy a echar completa Porque aquí Los duermo a todos Más bien los invito A que lean el libro Y no son solo historias De Ay que mierda Tenemos el fiscal Anticorrupción Que terminó preso O tenemos al cabrón este Que desfalcó a Bogotá Le dieron tres años De cárcel En la casa Y cuando estaba En libertad condicional Se vio Otros 70 mil millones ¿Pues eso en dónde? Aquí Y miremos en Boyacá No voy a dejar No voy a decir nada Porque eso termina No Estamos aquí en Boyacá Es un gran país Pero el cuento es que Así como hay historias De bizarras De lo De la corrupción De la violencia Hay historias Realmente bizarras De lo extraordinarias De lo bonitas que son De Colombia O sea Tenemos Una colombiana Liderando La misión De la NASA A la Luna No manejando Un computador No la que lleva Los tintos No, no La que lidera La misión De la NASA La Luna La Luna Es una colombiana Y ese es mi ejercicio Ese es este libro Es muy fácil de leer Porque las historias Son cortas ¿Ustedes sabían Que la persona Que más guerrilleros Ha ejecutado En el país No es ni el ejército Ni los paramilitares Sino era un guerrillero El monstruo de Tacueyo Eso está ahí En esta historia Y muchas otras cosas más Como pueden ver Y si llevan el libro Se pueden llevar una foto De nuestra hermosa modelo Con su incipiente Varga Oiga Aparte de esto Hay una historia Muy chévere Suya Y es que Trato de ser Comunicador social Pero terminó En Soteño Metiendo esos brazos En el culo De una vaca Y todavía huele Un poco Todavía huele Bueno Yo no sé todavía Es que yo Yo creo que Boyacá y Tunja Es como Como ¿Cómo se llama la película? No me olvides Pero cuando me acuerde Voy a decirlo Como que no tenemos tiempo Ni espacio Somos como No sé si las cosas Han cambiado mucho Pero en los ochentas A mí no me educaron Para seguir mis sueños Sino para renunciar a ellos Yo quiero ser un viajero Yo quiero dirigir cine La carrera de cine No existía Está loco Huejón Está perica fumara Sí Quería usted Entrar hasta La Universidad Nacional Creo que la única Carrera de cine Que había Era la Gabriel García Márquez En Cuba No había nacido La carrera de cine Mis papás Querían que fuera Mis abuelos Querían que fuera doctor A mí no me alcanzó El puntaje Para Médico Entonces mi papá dijo Bueno Si no va a ser médico Pues Alguien le dijo Pues métalo A veterinaria Que no es médico Pero es parecido Pero es que El mal no pasó En la nacional Bueno Entonces en la salle Que es privada Pero no cobran tanto Entonces mi papá Me llevó A tirar el pensum Estábamos ahí Los dos Ahí parados Viendo el pensum O sea Las materias De veterinaria Y al lado Estaba zootecnia Y mi papá Miró el valor Del semestre Cuatro millones Y medio Tres millones Y tomó Una decisión Académica Usted va a ser Zootecnista Y me embutió A zootecnia Que diga usted Eramos los finqueros Los terratenientes De Boyacá Pero la única tierra Que teníamos Era debajo De las uñas Y me embute Mi papá Estudia a zootecnia Y yo pues A lo que me mandara En contar De salir de Tunja En ese momento No porque O sea Yo amo mi tierra Pero es que En ese momento Lo único que había Que hacer en Tunja Solo había una universidad Aquí La UPTC Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia O sea La nacional De Tunja Pero solo habían Carreras técnicas Entonces Eso no era lo que yo quería Ahora hay como Veinticinco universidades Acá No está volando Entonces yo dije No lo que sea Hijo de madre O sea Hay que venir a estudiar A Tunja Hoy en día Sí Sí Esto se volvió Ciudad universitaria O sea Hay buenas viejas No que antes No las hubiera Pero hoy hay más Yo no sé Eso dicen Eso dicen Pero bueno Y entonces Me embuten Allá en la Zootecnia Y pues yo Estudiando por inercia Cuando estaba En séptimo semestre Claro Mi papá Todos los días Y mi mamá Me manipulaban Un poquito Todo el sacrificio Que estamos haciendo Para mandarlo A estudiar A la capital Tu papá Entonces uno No podía perder Una materia Porque fue Pucha Y un día estoy En la noble labor De meterle A una vaca El brazo Por el jopo Porque eso era La ginecología Vacuna Hay mamás Aquí Si levanten La mano Hagan un poquito De ruido Carajo Cuando ustedes Sospechaban Que eran mamás ¿Qué les hicieron? ¿Las echaron De la casa? No 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 Médicamente ¿Qué les hicieron? Den las gracias A su mercedes Porque a una vaca No le hacen La ecografía A una vaca Le meten un brazo Por el culo Y no le demos Ideas a nuestro Sistema de salud No dice que mañana Los sorprendan A su ginecólogo Es que nos toca Ahorrar costos Cuando una vaca Está Los que tienen Relación con el campo Y la ganadería Y todos sabrán Cuando una vaca Está cargada O no cargada O lo que sea No se le hace Una ecografía Se le mete Un brazo Por allá Y yo estoy allá Con el brazo Metido en el Jopo de la vaca Y a la A ninguna vaca Por vagabunda Que sea Le gusta Que le metan Un brazo Por allá O sea No es como Que la vaca Dice Ay que rico Ay Espirri El de RCN No No La vaca Se mueve La vaca Protesta Le duele Y normalmente Eso era lo que pasaba Y meto yo Además esas vacas Holstein De 1.60 Y yo de este tamaño Pero usted ya se había Enfrentado a esas gomelas Que el culo Le quedaba bien arriba No eso no había pasado Todavía Bueno pero ya se estaba Acostumbrado a que el culo Le quedara bien arriba Y usted ya metiendo Pues huevón Yo era todavía Virgen Oiga y estoy yo En esas Y la vaca Se queda quieta Y yo dije Si esta vaca Tiene un brazo Metido en el culo Y se queda quieta Es que algo está mal Entonces saqué la cabeza A ver que estaba pasando Oiga Y la vaca Me estaba mirando Qué vergüenza Que sentí con ese animal Nuestras miradas Se encontraron Y la vaca Me habló Marica Telepáticamente Porque ustedes saben Que las vacas No dicen ni mu Pero la vaca Me dijo Hermanito A usted le gustaría Que yo le hiciera Lo mismo Vaca Perdóneme Yo odio El maltrato animal Pero es que a mí Me educaron Para hacer lo que me dijeran Y me toca pasar Esa materia La vaca me dice Le voy a cambiar La pregunta ¿Usted se quiere Quedar haciendo esto El resto de la vida? Y yo a las cinco De la mañana En una finca En la sabana de Bogotá Con un frío Como el que hace en Tunja Que lo único calientico Que tenía Era este brazo Salpicado de mierda De vaca hasta acá Tuve una epifanía Una revelación Gracias hermana vaca Esto no es lo que quiero hacer Y ahí dije Jue puta no Y le dije A mi mamá No quiero ser Sobotecnista Y le entregué el cartón Y bueno Y a partir de ahí Busqué Terminé la carrera Eso sí Porque soy tan de malas Que como me Exigían tanto En mi casa Voy y saco El mejor promedio De la carrera Y me regalaron Una especialización Y regalaba Hasta un puño Huevón O sea cinco años De carrera Y un año y medio De especialización Pero después de eso Dije no Pues me toca buscar Mi destino Gracias vaca Casi que no la logro Pero bueno Terminé siendo periodista Antes me despido De toda la gente Que está viendo A toda la gente En Tunja Es el último show En Tunja Mío Muchas gracias Siempre Por todo el apoyo Por estar acá Ha sido Una Gran plaza Con No el mejor sonido Pero siempre Con Gente muy cálida Fíjate tú Con el tribo En el que viven Gente muy cálida Quiero agradecerles Por eso Y A toda la gente Que nos está viendo En este momento En el programa Nos vemos dentro De ocho días Con más de Juan Piz Live Show En el JP Channel Muchas gracias A todos ustedes Chao 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 Gracias Chao 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 Chao